buenas chavales bienvenidos a excuse games donde hoy vamos a ver la segunda parte de la guía de the division esta vez vamos a centrarnos más en el high net o en la parte final después de que nosotros hayamos terminado la campaña y hayamos pasado el nivel 30 y una vez que nosotros hayamos subido a nivel 30 y hayamos pasado la campaña vamos a tener otro cambio muy muy importante en el cual vamos a fijar nuestro personaje de cara al futuro y estas son las especializaciones y aquí tenemos tres especializaciones muy diferentes que van a ir orientadas a nuestro estilo de juego por ejemplo experto en demoliciones es muy bueno si a nosotros nos gusta la ametralladora ligera o el subfusil también va a ser un experto en lo que él dice en explosiones vale y va a hacer mucho mucho daño con las granadas con las explosiones en general y como especialidad tiene un lanzagranadas si por el contrario a nosotros nos gusta ir más a distancia y ser un poco más precisos vamos a poder elegir francotirador en este caso es un especialista en rifles no en rifles de asalto en rifles y va a tener como arma especial el rifle francotirador tac de 50 c si por el contrario a nosotros nos gusta mucho más el combate cercano vamos a elegir superviviente esto es un maestro con las escopetas o los rifles de asalto teniendo como arma especial una ballesta con granadas explosivas pero no sólo vamos a ir orientados al arma que nosotros llevemos estas especializaciones llevan habilidades muy muy concretas según el combate que nosotros queramos llevar por tanto os emplazo a que os echéis un vistazo a todas ellas antes de poder elegir una dependiendo de vuestro sistema de combate o el que más os guste y una vez que nosotros terminamos la campaña y pasamos del nivel 30 vamos a notar un cambio muy significativo en nuestra equipación ahora de pasar del nivel como estamos viendo aquí vamos a pasar a una puntuación de equipo como estamos viendo aquí no va a ser tan alta como la vuestra lógicamente se acabáis de pasar vamos a tener una puntuación tan baja pero todo nuestro equipo se va a regir por este nivel de puntuación y todas las actividades que vamos a tener en el mapa se van a regir por ese nivel de puntuación cada una de las fortalezas que nosotros tengamos a vosotros os aparecerá en rojo y la zona está también aparecerá en roja la vamos a tener a un nivel de puntuación fijado eso quiere decir que nosotros vamos a tener que llegar a ese límite de puntuación para poder completar esa actividad y esa puntuación no es otra que la que viene marcada en nuestro inventario esta es nuestra puntuación de equipo y esto va a ser la media que tenga todas las piezas de nuestro inventario que nosotros tengamos equipado y una puntualización para que a nosotros nos sigan cayendo cosas de mejor puntuación no vamos a tener que llevar equipadas las cosas con la mayor puntuación que tengamos simplemente con dejarlas en el inventario o en el alijo nos va a valer para que nos sigan cayendo piezas de mayor puntuación a las que tenemos y para qué nos vale esa puntuación de equipo pues bien una vez que nosotros finalizamos la campaña y hemos pasado ese nivel 30 vamos a ver que el mapa ha cambiado radicalmente aparte de que todas las zonas estén en rojo vale porque están invadidas lógicamente vamos a ver que tenemos una categoría del mundo como podemos estar viendo aquí estas categorías del mundo van a venir indicadas por niveles y vamos a tener del 1 hasta el 4 de momento porque esta semana ya han anunciado que van a meter el mundo 5 estas categorías del mundo van a definir dos cosas el nivel máximo de la puntuación de equipo que vamos a poder conseguir y por otro lado va a definir el requisito con el que nosotros tendremos que hacer las actividades las actividades lógicamente en estas categorías del mundo van a ser una principal y es despejar una de las fortalezas que nosotros tenemos dentro del mapa para despejarlas tenemos que hacer dos cosas la primera las misiones que nos indican van a aparecer con un puntito rojo cada una de ellas y cuando hagamos dos misiones principales vamos a poder desbloquear nuestra fortaleza y esta fortaleza va a tener un requisito de nivel mínimo ese requisito de nivel es el que nosotros vamos a tener que llegar para terminar esta fortaleza muy bien imaginaros que nosotros hemos terminado las dos misiones principales que nos piden para desbloquear nuestra fortaleza que ya tenemos el requisito de equipo que nos han pedido haciendo tanto eventos del mundo como haciendo las misiones principales una vez que nos vaya cayendo equipo vamos a poder subir este nivel de equipo y que ya tenemos el requisito mínimo que hemos terminado la fortaleza y a partir de aquí lo que ocurre es que hemos saltado de categoría del mundo es decir no vamos a tener que hacer las tres fortalezas para saltar de categoría del mundo con sólo hacer una vamos a pasar a la siguiente categoría del mundo y una vez que nosotros saltamos de categoría del mundo nos va a pasar exactamente igual vamos a poder conseguir una puntuación de equipo mucho más alta pero también vamos a tener un requisito mucho más alto a la hora de completar la siguiente fortaleza ya nos da lo mismo cual sea podemos hacerlas en orden que nosotros queramos pero si es verdad que cada vez que saltemos de mundo vamos a tener un requisito aún mayor bien ya hemos visto lo que vamos a tener que hacer para llegar a mundo 4 que es el máximo en la actualidad ahora a nivel de equipo lo que vamos a tener que hacer es equiparnos con el equipo que mayor puntuación nos dé eso en cuanto a nuestra armadura no vamos a tener que mirar muchas cosas más porque porque cuanto más puntuación tenga nuestro equipo mejor va a ser nuestra armadura y va a ser lo suficientemente fuerte para llegar al requisito que nos pide a la hora de hacer la fortaleza y esto es en cuanto a equipo en cuanto a armas vamos a cambiar un poco la estrategia no sólo vamos a fijarnos en la puntuación del equipo sino que vamos a fijarnos en que vayamos cómodos a la hora de disparar es decir si tenemos un mk 17 que es uno de los mejores rifles del juego y tenemos un pp 19 que nos va a dar mayor puntuación ir un poco más cómodos aunque nos dé menos puntuación porque porque a la hora de disparar tenemos que sentirnos sobre todo cómodos y aunque ya lo comenté en el anterior vídeo os vuelvo a poner el listado de armas con mayor dps porque porque es van a ser las mejores armas que vamos a poder encontrar dentro de cada una de las categorías o lo dejo en pantalla para que le echéis un vistazo y así no las tengo que comentar de nuevo perfecto con esto hemos llegado a mundo 4 sin demasiado problema la verdad que no nos va a suponer demasiado reto llegar a este punto ahora lo que tendremos que llegar es al máximo de la puntuación del equipo en este mundo que es 450 y continuamos con la misma estrategia es decir nos equipamos con la mayor puntuación de equipo y las armas las que más cómodos no sean a la hora de disparar bien ya hemos pasado a categoría del mundo 4 somos 450 puntos de equipación y a partir de aquí ya empieza lo divertido dentro del juego porque porque empieza lo desafiante lo realmente difícil dentro de este juego y para que todo ello no nos sea tan difícil va a empezar la parte más interesante de todo el juego y es cómo crear nuestra build y como nos pasaba con las especializaciones la build es algo muy muy personal y tiene que adaptarse al combate de cada uno de vosotros por tanto yo no os voy a decir cómo hacer la mejor build porque eso dependerá de vuestro estilo de combate pero si os voy a dar algunas directrices para poder crear esta build y que os sea mucho más sencillo lidiar con el juego y el primer consejo que os puedo dar es que baseis vuestra build en los talentos que tenéis que llevar que es un talento el talento son estos dibujitos que nos aparecen a la derecha marcados en las armas en las armas o en las armaduras y esto es en lo que nosotros nos vamos a tener que centrar a la hora de crear nuestra build y se da cuenta estos talentos vienen descrito a mano derecha del panel de descripción del arma y nos dice qué es lo que hace cada uno de ellos y si os habéis dado cuenta hay un montón de talentos tanto de armas como de equipación y nos podemos perder entre todos los que hay y cada una de las cosas que hacen por tanto yo aquí lo que os voy a indicar son los mejores talentos tanto de armas como de equipación y no me ha vuelto loco os voy a dejar los talentos en inglés porque abajo en la descripción os voy a dejar una enciclopedia de todos los talentos toda la equipación todo lo que nos podemos encontrar en el juego de división 2 esto ha sido creado por la comunidad y la verdad que es muy completo a la hora de crearnos nuestra build y empezamos este listado de los mejores talentos para armas con este talento especial para escopetas y sus fusiles puesto que si matamos a un enemigo a menos de 7 metros nos dará un 50% de daño para nuestros siguientes disparos en menos de 5 segundos y el siguiente talento es específico para un rifle de francotirador en concreto el svd porque porque tiene más cadencia que el resto de rifles de francotirador causando así un 5% por cada disparo a la cabeza que demos a un enemigo acumulándose y haciendo una pila de 10 golpes haciendo un 50% en 10 segundos y si lo que utilizamos son metralletas ligeras este es nuestro talento porque vamos a dar un 3% de daño por cada 10% que reduzcamos nuestro cargador y ya pasamos a talentos un poco más generalistas que podemos utilizar en cualquier tipo de arma por ejemplo en este caso vamos a reparar un 5% de armadura cada vez que matamos a un enemigo en 3 segundos y en este caso tenemos uno de los talentos más interesantes para cualquier arma y no por lo que vamos a comentar ahora sino para lo que vamos a comentar después en este caso nos da un 10% de daño crítico por cada 5% de armadura que nosotros perdamos y pasamos a los mejores talentos que vamos a encontrar dentro de nuestra equipación recordaros estos talentos no salen en todas las piezas hay piezas que si salen y hay en otras piezas que nos salen abajo en el enlace que os dejo en la descripción vamos a ver en qué piezas salen cada uno de estos talentos por tanto echarle un vistazo porque es un enlace muy muy interesante y empezamos por este talento que lo que nos va a dar es un 15% de daño a élites a los enemigos amarillos que nos aparecen en el juego y si antes el último talento de armas hemos comentado que era muy bueno era porque en conjunción con este otro talento de equipamiento hacen muy buena pareja en este caso hacemos un 10% de daño general por cada 10% de armadura que nos hayan quitado si os dais cuenta si juntamos los dos talentos tanto el de arma como éste al quitarnos armadura hacemos una pareja ideal otro talento que es bastante generalista en este caso hacemos un 8% de probabilidad de daño crítico y si somos muy certeros disparando este va a ser nuestro talento puesto que vamos a hacer un 15% de daño más por cada golpe en la cabeza que demos y este último talento la verdad que vamos a intercambiar armadura y daño a la par hacemos un 2% de daño por cada 10.000 puntos de armadura que nosotros llevemos equipado y un pequeño apunte si nosotros tenemos un arma que nos gusta muchísimo pero no tiene los talentos que nosotros estamos buscando pero si tenemos otro arma con esos talentos para eso tenemos la mesa de recalibración en este caso podemos combinar los talentos de un arma en otro arma totalmente diferente haciendo que nuestro arma sea mucho más poderoso aparte de eso podemos hacer que nuestro equipo suba de nivel si nosotros estamos combinando las piezas adecuadas bien ahora vamos a ver cómo funcionan los talentos en este caso tengo marcado en las distancias cortas este es uno de los talentos que os comentaba antes en la lista que son de los mejores en este caso lo tenemos en un rifle de francotirador que nos da igual pero que no es el mejor sitio para tenerlo en este caso lo despreciaríamos por lo que os he comentado pero si nos sirve para ver el ejemplo en este caso este talento nos está pidiendo que tenemos que tener cinco puntos de habilidad en atacante que son esos cinco puntos de habilidad si nos fijamos en la rueda que tenemos aquí a la izquierda que hemos visto que es donde viene nuestra puntuación de equipo van a venir tres iconitos en este caso tenemos ataque defensa y utilidad estos son los puntos de habilidad y nuestra build se va a girar a partir de él como os he dicho antes los talentos no sólo este hay otros talentos que nos van a pedir otros tantos puntos de habilidad por tanto lo primero que vamos a tener que hacer es decidir nuestros talentos y a partir de ahí elegir nuestros equipos para que esta rueda coincida para activar todos los talentos bien no es tan difícil como parece en este caso nosotros si nos vamos a la equipación que es la que nos va a dar puntos de habilidad vamos a tener cada una de las equipaciones con los puntos de habilidad que nos otorga en este caso nos está tocando esta máscara atacante y defensa en este atacante y defensa aquí tenemos tres vale eso es muy importante tenemos que ir viendo lo que se adapta a todos los talentos que nosotros estamos buscando por ejemplo si yo ahora mismo equipo esta máscara que nos va a dar lo que os he comentado antes vamos a tener un punto de habilidad en cada uno de los otros veis como ha subido nos ha dado dos de ataque y uno de defensa manteniéndonos la utilidad exactamente igual y con respecto a los puntos de habilidad si es verdad que los tenemos que ver aquí pero si queremos saber lo que hace cada uno de esos puntos nos tendremos que venir a la descripción y aquí nos indican cada uno de esos puntos que es lo que nos están dando yo os aconsejo que siempre que podamos primar en ataque que es lo que deberíamos hacer siempre es mejor orientar nuestra build ataque cuanto antes matemos mucho mejor siempre tendremos que ir orientados a probabilidad de ataque crítico y a por ciento de daño crítico si nosotros quisiéramos subir la utilidad directamente tendríamos que equipar un equipo con ese tipo de puntos de habilidad en este caso como veis hemos bajado el resto y hemos subido el de utilidad hasta el momento sencillo no elegimos una especialización elegimos los talentos que vamos a querer llevar dependiendo de las armas que nosotros tengamos o de nuestro estilo de combate que queramos utilizar a partir de ahí tenemos que hacer acorde a los talentos nuestra rueda de habilidades y lo siguiente que tenemos que hacer son los set bien que son los set pues son conjuntos de piezas de armadura que teniendo varios de ellos nos van a dar una bonificación especial y tenemos varios set cada uno de ellos con sus propias especializaciones por ejemplo aquí tenemos el conjunto de badger tough aquí tenemos el de buracay industrias tenemos el de al sumitz hay muchos set como veis cada uno de ellos tiene un icono a mano izquierda que nos indica qué tipo de set es y si nos vamos a la descripción nos indica qué es lo que pasa cuando llevamos uno o más piezas de este set en este caso si vamos equipados con esta mochila nos está dando un más 7% de daño crítico en caso sólo de que vayamos con una pieza si fuéramos con 2 nos daría un 15% de potencia de habilidad del drone y si vamos con 3 nos está dando un 10% de probabilidad de crítico habéis visto que esta mochila si queremos ir a daño y queremos llevar varias partes juntas vamos a ir justo a hacer eso mucho daño y habéis visto que construir una build no es nada sencillo yo os he dicho los pasos que tendríamos que ir mirando y en que nos tenemos que centrar para ir construyendo una build decentemente ahora bien para ayudarnos bastante la comunidad ha creado este excel que os indico que os dejo abajo en la descripción porque porque es una pequeña enciclopedia de todo lo que contiene de división los sets de armadura con las bonificaciones que nos van a dar qué parte de la armadura van a tener los puntos de atributo que nosotros estamos buscando cuáles son los talentos que nosotros podemos usar y cuáles son los que mejor vienen para nuestra build y si todo ello os ha parecido muy sencillo vamos a volver a rizar el rizo ahora podemos aplicar mod a cada una de nuestras partes de armadura o armas en este caso si nosotros venimos y modificamos esta pieza de armadura vamos a poder comprobar que le vamos a poder colocar los modificadores que nos hayan ido cayendo y así modificar la pieza de armadura que nosotros estamos buscando con el set de atributos que nosotros queremos y en el caso de las armas esto funciona totalmente diferente ahora los modificadores de armas son estáticos es decir nosotros los construimos en la mesa de fabricación y se los podemos acoplar a cualquiera de las armas que nosotros tenemos disponibles por ejemplo si nos vamos a modificar de aquí en la lmg a ver si me sale en la m60 voy a tener una serie de miras o modificadores diferentes que siempre van a estar estáticos y siempre se van a poder deponer al mismo tipo de arma y todo ello lo vamos a poder construir desde el menú de fabricación como podemos estar viendo aquí vamos a poder construir cada uno de los modificadores tanto para nuestro equipo como para nuestras armas como hemos visto para nuestras habilidades todo lleva un modificador y todo es susceptible de que podamos modificarlo una vez que nosotros hayamos fabricado ese modificador o no lo hayamos encontrado por el mundo y una pequeña anotación y un pequeño consejo si nosotros hemos llegado al mundo 1 y tenemos la mesa de fabricación en ese nivel no la subamos hasta que no tengamos todas las miras construidas porque porque una vez que nosotros vayamos subiendo de mundo vamos a poder subir esta mesa de fabricación pero según vayamos subiéndola todo lo que fabriquemos en ella nos va a costar muchos más materiales por tanto por lo menos con los modificadores de armas hasta que no tengamos todos construidos mejor no subir la mesa de fabricación pues nada chicos con eso ya me despido y un último consejo si no habéis empezado todavía a trabajar en vuestra build como por ejemplo es mi caso esperaos un poquito más puesto que el día 5 van a subir la categoría de mundo a mundo 5 y con ello van a volver a subir los requisitos y van a subir otra vez el nivel máximo de puntuación de equipo por tanto a partir de ese día podemos volver a farmear sacar la máxima equipación y trabajar en nuestra build para todo lo que nos venga ese día al juego pues nada como os decía antes con ello ya me despido espero que os haya gustado y si os ha gustado ya sabéis dar un like y nos vemos en el siguiente hasta luego un like y nos vemos en el siguiente hasta luego